El gobierno de Venezuela informó la muerte de Tibisay Lucena, expresidenta del Consejo Nacional Electoral del país. La vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, lo confirmó vía Twitter. Rodríguez escribió también en la red social y la cito, hija insigne de Venezuela, expresidenta del Poder Electoral y ministra de Educación Universitaria. Fue una verdadera militante por la vida y libró su última batalla sin tregua. La funcionaria cerró el mensaje enviando condolencias a sus familiares y amigos. Lucena era la actual ministra para la Educación Universitaria y fue presidenta del CNE desde el año 2006 hasta el 2020. Nicolás Maduro, también el cuestionado presidente de Venezuela, escribió un mensaje en Twitter hace escasos minutos, Jennifer, y ella ha sido una parte trascendental dentro de los cuestionamientos de las elecciones en Venezuela. Se convirtió en la figura, obviamente, por ser la líder del ente electoral, del Consejo Nacional Electoral venezolano. Y cada elección en Venezuela, sobre todo las del año 2014 y las del año 2019, representaba en la cara de Tivisa y Lucena, una persona que también fue cuestionada por organismos internacionales, debido a la transparencia o falta de transparencia dentro de las elecciones. Es que, bueno, estaba viendo que hoy tenía otro cargo, pues, en el momento de su fallecimiento, Alejandra, pero uno la recuerda como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es ese órgano tan importante en cualquier país que tiene que ver con las elecciones, con los votos y con la democracia. Y de ahí las sanciones, porque estaba sancionada por muchos países, la Comisión Europea, incluso en Colombia, no podía entrar, precisamente por haber debilitado la democracia en Venezuela. Entonces, bueno, ahí está la noticia que le acaba de confirmar Delcy Rodríguez. Ella se separó del cargo del Consejo Nacional Electoral, porque creo que desde el año 2012 estaba batallando un cáncer, hablaba de manera abierta sobre su batalla contra el cáncer y todo, aunque no se puede confirmar lo que mencionó Delcy Rodríguez, que dijo, libraste tu última batalla con éxito, aparentemente podría ser la causa, entonces, de su muerte. ¿Por qué falleció Tibisay Lucena, expresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela? ¿Por qué era una persona importante para Venezuela? Mira, Iván, importante destacarlo, el anuncio se realizó por parte de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, también el cuestionado presidente Nicolás Maduro se pronunció para lamentar el fallecimiento de una figura que en este momento ocupaba el cargo de ministra de Educación Superior, pero que durante 14 años ejerció la presidencia del Consejo Nacional Electoral y, pues, para el lado del oficialismo marcó un hito importante dentro de la automatización del sistema, en medio de, pues, múltiples elecciones en el país, pero desde el lado de sus críticos, también, pues, afectó los derechos electorales de los venezolanos. Pero si te parece, vamos a escuchar parte de la opinión que nos compartió Benigno Alarcón, que eres un importante analista político y preside el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Fue la persona que, simplemente porque estuvo más tiempo en el Consejo Nacional Electoral y porque dominaba muy bien la materia electoral, se convirtió en la gran arquitecto de la estructura electoral que favoreció, de alguna manera, la continuidad del gobierno durante todos estos años. Hay que recordar que durante el periodo de Tibisay-Lucena se profundizó el uso de la automatización. Hay que recordar que se hizo una redistribución de centros y mesas electorales con la excusa de acercar el voto a la gente, donde hubo mayor cantidad de mesas de votación y de centros de votación en lugares que eran más favorables para el gobierno en un momento determinado. Entonces, bueno, de alguna manera hubo un trabajo de arquitectura importantísimo allí que colocaba siempre la actuación del CNE digamos en una línea muy delgada entre lo que era válido y lo que no era válido desde el punto de vista de la integridad electoral. Osmari, gracias por estar con nosotros. Era nuestra compañera Osmari Hernández en vivo desde Caracas, Venezuela, trayéndonos toda la información. Gracias. Gracias.